hola 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 y hago metido en cuarentena compartida si la falsa cuarentena la buena cuarentena la cuarentena del sexo oral hola 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 deals adload ahí a priori no seria su amiga pero lo tendria que conocer ¿Es vegano? ¿Tiene un lugar de adopción de perritos? Ya me da bronca, ¿entendés eso? Ya me da bronca, ¿entendés eso? O sea, ¿Por qué es tan pelota? Un comprometido, digamos. Básicamente, sí. Compromiso ante todo. ¿Qué pasó con el Zoom, chiquis? Y estuvo bueno. Y sale a robar la juzgada. Estuvo bueno.